Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin fin Yo sé de un lugar que te llevaré Y disfrutará de una noche que nunca olvidará ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a bailar Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí 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 ¡Suscríbete al canal!